... Hablamos ahora de la Ciudad de la Justicia porque el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa van a firmar en breve un protocolo para la compra-venta de la factoría de subsistencias de la Armada. Ya hay una tasación de la parcela valorada en 6 millones de euros. El protocolo podría estar firmado en marzo. Así lo han acordado la alcaldesa y el secretario de Estado de Defensa. De esta manera, el Ministerio pondrá de manifiesto su interés en vender la parcela en la que actualmente se encuentra la factoría de subsistencias, mientras el Ayuntamiento reflejará su disposición a comprarla para construir la Ciudad de la Justicia. El siguiente paso será la redacción de un convenio en el que se fijará el precio definitivo del solar, las posibles compensaciones por deudas existentes entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento y los plazos de pago y de traslado. Hay una pretasación de unos 6 millones de euros. Vamos a negociar porque hay que compensar ciertas deudas pendientes y lo que vamos a hacer es tener un calendario también nosotros presupuestario para poder hacerle frente. El Gobierno pretende destinar una partida para la compra de la factoría de subsistencias en los presupuestos municipales de 2019, que todavía están sin aprobar. Si ha de estar para el 2019, habrá una partida presupuestaria y en ese borrador de presupuesto que estamos cerrando también lo teníamos previsto. No se preocupen que nosotros somos un equipo serio, un equipo responsable, no nos gusta tirar castillos al aire y por supuesto que habrá, claro que sí, una partida abierta, ampliable, pero con nombres y apellidos para que tenga todo el mundo muy clarito que esto va en serio. La factoría de subsistencias de la Armada es la ubicación elegida por la mayoría de miembros de la Mesa de la Justicia para los futuros juzgados de Cartagena.